28 artículos contempla el dictamen que establece el proceso de reforma para establecer las herramientas que utilizará la junta nominadora, siete instituciones encargadas de recepcionar aquellos postulantes a cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, pero ocho horas en sesión el pasado fin de semana no fueron suficientes para que se aprobara. Se dispensó el segundo debate y discutió en tercero, pero el artículo 15 puso una pausa. Un miembro activo de un partido no necesariamente es una autoridad, no necesariamente es una persona que está ejerciendo un cargo público. La otra sugerencia es en el inciso C, donde se lee no haber sido condenado. Yo quisiera que en ese C donde se lee no haber sido condenado se agregue con sentencia firme. Yo quisiera sugerirle respetuosamente a la comisión que sustituya todo ese texto por un texto que diga por lo establecido en el artículo 310 de la Constitución de la República. El artículo 15 refiere los requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la junta nominadora, quienes respondan al llamamiento de la misma. Deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Constitución de la República, entre otros detalles establecidos y rechazados también por la diputada Beatriz Valle. O sea que los abogados que se postulen, digamos, del Partido Nacional pueden ser los que fueron funcionarios del gobierno de Juan Orlando. Yo pregunto si nosotros estaríamos de acuerdo en que los magistrados que se postulen fueron funcionarios del gobierno de Juan Orlando para que sean magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Yo lo pregunto. Pero además el problema con los funcionarios de gobierno no es un tema de que yo esté diciendo que son corruptos o no son corruptos. Lo que estoy diciendo es que presentan un gravísimo conflicto de interés porque están trabajando bajo las órdenes de la presidenta de la República. Y desde la bancada de oposición también responden. Y es que entre los funcionarios o funciones de abogados en la administración anterior y la actual debe haber coherencia. Ni antes ni ahora. También se amenazó con moción. Primero querían establecer requisitos mínimos de lo que dice el 309 constitucional. El 309 habla de cinco requisitos para participar. Y ellos con esa redacción querían decir que con tres requisitos puede participar. O se cumplen los cinco o no participa. También hablaba de las inhabilidades. Quería que fuera media. Las inhabilidades son y son en la Constitución. No es que va a leer unas y otras no. O son o son. Pero lo más grave son las otras sugerencias que no quisieron someter a votación porque no tenían los votos ellos hoy. La primera que quedar establecido, porque le hizo a Beatriz y yo le dije público, en nombre de la bancada nos autorizó, que estableciera prohibición que no participe ningún ministro del gobierno anterior, o sea ministro cachureco, nacionalista, ministro nuestro que tenemos buenos hombres y mujeres que fueron ministros, que tienen los requisitos para participar y que no participen los ministros actuales de este gobierno. Y yo le pregunto y nosotros estamos de acuerdo que no participe ningún cachureco que fue ministro. Y los delibre porque no quieren. La comisión especial en su conjunto, Ramón Barrios, Maribel Espinosa, José Alfredo Saavedra y Luz Angélica Smith y otros, fueron claros, no se puede pasar por encima de la Constitución y hay aspectos que ya se contemplan y no se pueden cambiar. Una persona es vencida en juicio hasta que tiene una sentencia condenatoria firma. En todo caso, yo les quiero decir a la gente, yo estoy de acuerdo, que un maltratador, aunque no tenga su sentencia condenatoria, no puede ser magistrado. Y esa inhabilidad la vamos a ver más adelante en uno de los artículos que tiene, porque eso lo va a tomar muy en cuenta y va a ser parte de las inhabilidades en el aspecto subjetivo que tiene el candidato. Eso ya está contemplado. Los artículos del 1 al 14 fueron discutidos y aprobados en tercer debate. Los mismos explicaciones como la ley en su artículo 1 habla de la naturaleza de la misma, las finalidades de la ley como tal, los principios que deberán observarse en el proceso de nominación, la integración de la junta nominadora, la elección de los representantes de la sociedad civil, la convocatoria e instalación de la junta nominadora, las atribuciones de la junta nominadora, la organización interna y normativa adicional de la junta nominadora, la convocatoria y postulaciones, requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la junta nominadora. Este lo detalla el artículo 15, que aún está en proceso de discusión. Y es por eso que el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, convocó a las partes a sesión ordinaria este lunes a las 2 de la tarde. Se continuará con la discusión en tercer debate y posterior aprobación de este dictamen de cara al proceso de elección y selección de las nuevas autoridades del Poder Judicial del país. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Roberto Briseño, para HCH Noticias, Fanny Zúniga.